El mundo en mis manos. Si te gusta, quédatela. Gracias. Nada. ¿Vides solo? Mi vieja está en Ásterdam. Mi vieja ni puta idea. No os dejó tirados. Pero con ella me sobres un puntazo. Me quiero mogollón. Ya la conocerás. ¿Y qué de ahí? Tiene un garito de comida española. Me va muy bien. ¿Quieres una raya? Paso de esa mierda. Se me va la cabeza. A mí al revés. Cuando estoy confuso y no me aclaro... ...la perica me ayuda a ver las cosas mejor. Ya. Pues no pienses tanto que te vas a... ...fiar. ¡Suscríbete! 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 ¿Te lo he dejado? Nada, el hijo de puta de mi hermano. ¿Qué pasa? Mi hermano que me ha pillado guardando el trasto. No sabe nada, pero cuanto antes nos abramos de aquí mejor. Bueno, mañana hacemos la entrega. Se va a joder el cabrón. ¿Tienes whisky o algo? Sí, sí.